Doctor, ¿Puede darnos evidencias de quién es Obatala en nuestras vidas? Bueno, hablar de Obatala u Orishanla, como también se le conoce, es hablar prácticamente del origen del universo en su primer segundo de creación y las bases de las vidas surgidas en ese mundo, en ese minuto. Es por eso que no podemos hablar de este Orishan o Irún Molé sin tener el apoyo de la astrofísica, de la física cuántica, de la antropología y otras ciencias. Que están relacionadas, que nos dan la información necesaria para poder desenfundar el profundo entendimiento que existe en la narrativa metafórica de las historias mitos-religiosas que nosotros encontramos en IFA. En las historias de Obatala encontraremos el valor práctico de la acostación de Albert Einstein cuando dijo, la ciencia sin la religión es coja, y la religión sin la ciencia es cierre. Obatala, dentro del panteón Yorubá, es considerado la divinidad suprema de este panteón. Su propio nombre lo indica así, Obati Omla, es decir, el rey que es grande o el gran rey. Obatala es otra forma posible que tiene un significado, el rey vestido de blanco. Estas dos formas, de una manera intercambiable, se utilizan para identificar a Obatala. Obatala, también se le identifica como Orisha Unla, el gran Orisha, y se le da el título de padre de los demás Orisha, subiendo en su relación con el resto de las divinidades, como el que les dio el origen a los demás, o simplemente a partir de él, los demás divinidades surgieron. Quizás él pudo haber participado en la creación de estas otras divinidades, porque todos sabemos que todas en general provienen de Olor de Humano. La historia que da testimonio de esto, en la tradición oral de Ifá, la podemos encontrar en el signo Obetuarala, Obeturala, también como se le dice. Ella nos cuenta que Obatala y Orúmila bajaron a la tierra para cumplir con funciones encomendadas por Olor de Humano. Durante un tiempo, estas funciones fueron efectuadas sin interrupción y con éxito, cuando, por alguna razón, Obatala decidió tener un esclavo. Para esto, él se dirigió al mercado de esclavos, situado en la región de Emure, y allí se compró uno. Su nombre era Atobodá. Este mismo nombre, en algunos otros escritos, aparece como Afu o Fa. Ambos nombres tienen un mismo significado. El significado es eso que nuestra propia cabeza construye, eso que nuestra propia cabeza produce, edifica. Y ahora, refiriéndose en una buena interpretación de este pensamiento, a los patrones de pensamientos, y valga la redundancia, y percepciones que hemos creado nosotros mismos, que hemos escogido. El molde de información que hemos construido, que da lugar a nuestros pensamientos, a nuestras evaluaciones, a nuestras percepciones, a nuestras emociones, nuestra conducta. Pero bueno, más adelante seguiremos ahondando sobre este tema, porque es un tema muy importante. Al principio, el esclavo probó ser un esclavo servicial, trabajador, fiel, trayendo así mucha satisfacción para Obatala, por supuesto. Obatala, al tercer día, de haber sido comprado, él le pidió a su amo, Obatala, una pequeña parcela para cultivarla, para su autoconsumo, y allí mismo, allí mismo poder construir una choza, etc. Obatala, bondadosamente, accedió a él, y en sólo dos días, a Togordá, o a Fogofá, había limpiado la hierba, había limpiado el terreno de todo lo que era hierba mala, había cultivado, y había construido una choza. Esto, por supuesto, impresionó mucho a Ori Chanla, al grado de hacerle crecer una gran confianza en su esclavo. Además, de admiración, como un buen esclavo. Pero, a Togordá, realmente, no era tan bueno de corazón, como Obatala pensaba, como su amo pensaba. Un deseo de matar a su amo, ya se había apoderado de él, y solamente estaba buscando la forma, y oportunidad, para llevar a cabo este deseo. Un buen día, él encontró, en lo alto de la montaña, o la loma, donde él tenía su propiedad, que allí existían enterrados grandes piedras, en el suelo, que estas piedras, podrían ser removidas. Y él las echara a rodar loma abajo, esto sería una forma eficaz, de llevar a cabo su plan, para poder matar a Obatala. Muy pronto, él preparó su macabra idea, se puso a esperar por Obatala, que comenzara a subir o ascender la montaña, y tan pronto como él vio la acostumbrada ropa blanca que vestía Obatala, claramente, significaba que Orichal había comenzado a ascender, o a trepar a la loma. Fue entonces que hizo rodar las grandes piedras, loma abajo. Imagínense ustedes, Obatala quedó paralizado de terror, ante aquella imparable amenaza. Él no se movió, y por supuesto, fue aplastado, y convertido en pequeñas partículas. Estas partículas, a su vez, quedaron esparcidas, como si hubiese sido una gran explosión, cuando usted aprieta, o explota algo, que usted ve que salen las partículas, así, de esa manera esparcidas. El reporte de lo ocurrido, por supuesto, pronto llegó a donde estaba Orúmila, quien se apareció en la escena inmediatamente. Después de un rato de lamento, por lo ocurrido, Orúmila hizo un rito, que le permitió encontrar esas partículas de Obatala, que estaban esparcidas. Todas fueron colectadas, en una calabaza, y llevadas, a una tierra, la tierra de Irán Ye, la ciudad del arco, del poder divino, así es como se significaba, este nombre, Irán Ye. Una porción fue enterrada allí, y la otra Orúmila, la distribuyó por todo el mundo. Esta acción, se le conoce como, Ajunti Arisha, es decir, lo que fue, encontrado, o lo que se encontró del origen, y fue juntado, fue unido. Se cree que la palabra Orisha, es una contracción, de esta frase. Lo más importante, de esta historia, mitológica, es la sugerencia, de que los Orisha, parten de una unidad, como lo explica Ifá, como lo sugiere Ifá, en el signo Babá, cuando habla del número uno, como la unidad, que da, lugar al mundo. Y esta unidad, más tarde, fue fragmentada, dando origen, a lo que fueron, las otras deidades, con sus propias características. Otro punto a destacar, de esta historia, es, la responsabilidad, entregada, a Obatalá, y a Orúmila, para ejecutar, obras en el universo, sugiriendo, que ellos fueron, los primeros, en ser creados, Olor Dumari, en pos de crear, el universo. En este aspecto, queremos detenernos, pues, encontramos, un punto, de enlace, importante, entre estos, dos Orisha. En el signo, de Hiroso y Uori, se representa, a Orúmila, como, la palabra, de Olor Dumari, o la información, compuesta, por el conocimiento, el entendimiento, y la sabiduría, es decir, que estos tres elementos, son los que conforman, lo que conocemos, como la información. Este fue el medio, o camino, que utilizó, los Dumari, para crear existencia. de aquí, el significado, del nombre, Orúmila, Orumo, Onatila, solo, los cielos, refiriéndose, a Dios, como, el dueño, de los cielos, conoce, el camino, de la salvación, dicho sea, de paso, como el que no, quiera las cosas, también, coincide, con el nombre, Jesús, Jesús, de Jesucristo, que también, significa, solo Dios, es el camino, o la salvación. Esta información, fue dada, en forma de luz, y sonido. ¿Cuáles son, dos tipos de energías? En este caso, representado, por los Batalá. Es sabido, que, es la energía, de la luz, la que trae, la información, a la tierra, para que pueda haber, vida, y que esta misma luz, en su paso, a través del vacío, es la que produce, el sonido. Es imposible, que haya vida, sobre la tierra, si no hay luz. Pero, más que vida, en la tierra, la formación, de estrellas, depende, de la irradiación, de la fuerza, electromagnética, de la luz, en el universo entero. Es como decir, es un mar, de esta fuerza, quien es la que le da, forma, a todos los cuerpos. Aún, cuando nosotros, no podamos ver, esa luz, ella, está ejerciendo, su fuerza creadora, sin ella, ninguno, de los elementos, que hoy, se hacen visibles, a nuestra vista, pudieran existir. todos, absolutamente, todos, los elementos, que vemos, estarían desintegrados, incluyéndonos, a nosotros, los humanos, las plantas, los animales, las rocas, todos, estaríamos, reducidos, a la nada, físicamente, literalmente. y esto, porque, muy fácil, la respuesta, es muy simple, y conocerla, nos lleva, a un entendimiento, correcto, de cuál, es el papel, de Obatalá, en nuestras vidas. Obatalá, en la tierra, Yorubá, y en la diáspora, se representa, con lo que es blanco, con un significado, de pureza, y de ética, pero también, como la forma, original, de la luz. Al desmenuzar, esta historia, en sus distintas, posibilidades, de comprensión, podremos, sorprendentemente, visualizar, cómo, Yorubá, tiene, entre sus entrañas, en una forma, mística, y metafórica, la historia, cosmológica, de la formación, de las estrellas, de los planetas, de los asteroides, y otros elementos, del cosmos, y más que este, tienen la historia, de la mismísima, formación, de los elementos, que representan, los bloques, de la vida, y por supuesto, desde el punto, de vista científico, el papel, de los orichas, identificados, en esos, elementos, de la vida, en cada uno, de esos, elementos, de la vida, vamos a ver esto, la luz, es radiación, electromagnética, cuando hablamos, de esto, estamos hablando, de una radiación, que no es más, que oscilaciones, de campos eléctricos, y campos magnéticos, que se propagan, en el vacío, a una velocidad constante, de 300 mil, kilómetros, por segundos, hablando, llevando esto, a millas, sería igual, a unas 186 mil, 282 millas, por segundos, por lo regular, cuando nosotros, hablamos, de la luz, siempre, nos referimos, a la luz, que es visible, constituida, por ondas, que están, en el rango, de largo, de onda, entre 400, y 700, nanómetros, ese es, lo que nosotros, llamamos, el rango, de la luz, que podemos ver, dicho, de una forma, entendible, estamos hablando, de vibraciones, de esas ondas, entre 400, y, 430, y 750, trillones, de veces, por cada segundo, pero la luz, también, tiene otros rangos, de radiación, electromagnética, que no son, visibles, como lo son, las ondas, las gamas, los rayos, los rayos, microondas, las radioondas, etc. No obstante, todo tipo de luz, sea visible, o no, es absorbida, y emitida, en unos pequeños paquetes, para llamarlo así, que le llamamos, fotones, estos paquetes, o estos fotones, que exhiben propiedades, duales, es decir, que tienen dos propiedades, al mismo tiempo, que es, es de ser onda, y de ser partículas, al mismo tiempo, es decir, los fotones, son paquetes, de energía, energías, que nuestros ojos, detectan, para poder ver, el mundo, que nos rodea, según los físicos, y los astrofísicos, nuestro universo, al principio, era una sopa de gas, y polvo, formada por protones, y electrones, estaríamos hablando, entonces, de lo que son, cargas eléctricas, porque las cargas eléctricas, negativas, es el caso, de los electrones, y la carga eléctrica, positiva, es el caso, de los protones, y, entre estas cargas, se encontraba la luz, pero esta luz, era tan intensa, que mantenían las partículas, separadas, en una forma, de sopa, primordial, hablamos, de una nube densa, una nube caliente, esto, transcurría así, según los astrofísicos, a los 380 mil años, después del famoso, Big Bang, la explosión grande, la gran explosión, que dio lugar, a nuestro universo, más tarde, a los 300 mil años, de vida, todo cambió, y estas partículas, llegaron a comenzar, a mezclarse, a mezclarse, unas con otras, y a partir, de este intercambio, de fotones, que eran los que contenían, la fuerza, electromagnética, o luz, que eran emitidas, y absorbidas, entre estas cargas, las negativas, y las positivas, es decir, entre estas subpartículas, electrones, y protones, de esta manera, es que se llegó a crear, los primeros, átomos, de los cuales, usted, yo, y todo, lo que nos rodea, esta mesa, este libro, la computadora, todo lo que nos rodea, que usted ve, que está a su alrededor, estamos formados, al mismo tiempo, surgió, el primer elemento, este primer elemento, fue, el hidrógeno, esta enseñanza, que nos da la cosmología, está, en una estrecha correspondencia, con la narrativa, que nosotros, hicimos, de Obetua, Obeturala, cuando nos habla, de las primeras actividades, desarrolladas, por Batalai, Orumila, que fluyeron, sin interrupción, a nosotros, a nosotros, nos sugiere, la creación, de la información, en forma, de energía, de luz, y sonido, como la base, de toda la existencia, en el universo, de la misma manera, que lo cuenta, el signo, de iloso, y un warrior, de esta misma manera, que lo corrobora, la ciencia, también, la ciencia, astrofísica, y la cosmología, nos describe, los elementos, envueltos, en la formación, de las estrellas, y esto, es algo, muy importante, y como, estos elementos, trabajaban, un millón, de años, después, la ya formada, nube de gas, de hidrógeno, recuerden, que todos, aquellos, átomos, ahí, cuando se unieron, los protones, neutrones, intercambiaron, los fotones, pues, surgió el primer, elemento, que fue el hidrógeno, ya, esta nube de gas, de hidrógeno, aunque por sí, sola, es luz, pero, radiante, como una estrella, necesitó, y precisó, del apoyo, auxilio, de la fuerza, de la gravedad, quien fue reduciendo, esta nube, grande, en una bola, de plasma caliente, cuando hablamos de plasma, hablamos de estos protones, neutrones, o de estos átomos, que estaban sueltos, y llegaron a, a producir esta bola, la temperatura, se incrementó, al igual que la presión, y dieron origen, a una fusión, de chispas, y así surgió, la primera estrella, cabe aclarar, que la fusión, de átomos, de hidrógeno, dio por resultado, otro elemento, conocido, como el helio, que también, es un gas, ligero, como el hidrógeno, la fuerza, de gravedad, en este caso, es, el esclavo, auxiliar, a togordá, o a fogordá, a fogofá, perdón, comprado, por batalá, que era la luz, para trabajos mayores, como lo fue, la formación, de una estrella, porque, sin, este esclavo, es decir, la gravedad, no podía haber, formación de una estrella, cuando la gravedad, ejerce su fuerza, sobre la nube, de hidrógeno, la hace girar, a una velocidad, tan alta, que precipita, todo este material, de la nube, en cantidades, fuera de control, que no da tiempo, a una fusión, y a una formación, de esa bola de plasma, que más tarde, va a irradiar, como una estrella, entonces, este disco, girando, a alta velocidad, formado, por el efecto, de la gravedad, sobre la nube, de gas, es la que, en la física, se le llama, momento angular, que tiene que trabajar, bajo el control, de la fuerza, electromagnética, recuerde, que esta fuerza, electromagnética, está representada, por la luz, o batalada, para que pueda, salir el trabajo, ese trabajo, es, estamos hablando, de la formación, de una estrella, este efecto, de girar, a alta velocidad, del disco, de gas, que le llamamos, momento angular, atraído, por la gravedad, es, lo que está representado, por el trabajo, eficiente, y rápido, realizado, por el esclavo, autoguardar, bajo la supervisión, y la presencia, de los batalada, que era la luz, o irradiación, electromagnética, aquel famoso, trabajo, que él hizo, en dos días, prácticamente, las estrellas, pueden brillar, con diferentes colores, en el espacio, el rojo, el azul, el amarillo, el blanco, y pueden ser, de distintos tamaños, también, las estrellas, van fundiendo, átomos, más ligeros, como lo son, los átomos, del hidrógeno, y el helio, y los va convirtiendo, en elementos, más pesados, como lo son, el carbono, el oxígeno, el neón, el silicón, el sulfuro, la plata, el oro, el platino, y finalmente, el hierro, que va formando, de su centro, diferentes capas, de elementos, cada vez, más pesados, y más pesados, producto, de la acción, de la gravedad, presionando, hacia abajo, recuerde, la gravedad, presionando, hacia abajo, el esclavo, afugó, tirando, aquellas piedras, y el calor, y energía, fusionando, en su centro, estos elementos, pesados, que acabamos, de mencionar, son las famosas, piedras, preparadas, por el esclavo, a todo borda, para destruir, a un batalá, el hierro, es un elemento, que absorbe, que absorbe, desde ese punto, de vista, es un elemento, peligroso, para una estrella, porque es un elemento, peligroso, para una estrella, porque la va dejando, sin energía, en el centro, de la estrella, y finalmente, la fuerza, de gravedad, va comprimiendo, esas capas, exteriores, de los elementos, de los elementos, pesados, que ya mencionamos, hasta llegar, al núcleo, que es de hierro, causando, que la estructura, atómica, en el centro, llega a colapsar, y produce, una explosión, estelar, que llega, a destruir, a la estrella, formando, una estrella, de neutrón, o, quizás, un hueco negro, lo que se conoce, como el black hole, la acción, de la gravedad, comprimiendo, hacia abajo, las capas, de elementos, pesados, carbono, oxígeno, etc., hasta destruir, la estrella, es la parte, de la historia, donde el esclavo, a todo bordar, lanza, loma abajo, las piedras, pesadas, que finalmente, destruyen, a Ovatalá, la luz, y lo convierten, en añicos, siendo, Ovatalá, el dueño, de las cabezas, como, se tiene, tanto, en la tradición, Yorubá, como, en la diáspora, cuando hablamos, de diáspora, estamos hablando, de aquellos lugares, donde, los Yorubá, no, no fueron, originalmente, no existían, originalmente, sino que, llegaron a expandirse, y llegar a estos lugares, como Cuba, Brasil, etc. Representa, también, la alta energía, o la luz, que debe existir, en nuestro cerebro, donde se manifiesta, nuestra mente, a través, de pensamientos, a través, de patrones, de, de, emociones, sentimientos, patrones, de conductas, cuando, esos patrones, de pensamiento, emociones, conducta, son negativos, estamos hablando, los patrones, de pensamientos, son negativos, contaminados, son tóxicos, esos pensamientos, que son los que, es nuestra, es nuestra biblioteca, nuestra base, de conocimiento, y estos tóxicos, como son los malos hábitos, de alimentación, fumar, drogas, alcoholismo, alcoholismo, estrés oxidativo, van consumiendo, la energía, por deshidratación, y, va creando, radicales libres, es decir, estamos hablando, de, átomos, que, van, libres, como si fueran, balines, para cualquier dirección, y van destruyendo, los tejidos, y la acumulación, de moléculas, grasas, oxidadas, sustancias, tóxicas, pesadas, proinflamatorias, que van creando, una inflamación, sistémica, en nuestro, en nuestro cuerpo, que produce, la muerte, de la mitocondria, o de las mitocondrias, que es el lugar, o la fábrica, donde se produce, la energía, dentro de las células, y van creando, una densidad, gravitacional, en las células, que finalmente, le causa, el colapso, de estas células, la muerte, de esas células, algunos, por apoptosis, que es la muerte, que está programada, dentro de estas células, para que no se convierten, en tumores, estos se revierten, en enfermedades, del cáncer, enfermedades, cardiovasculares, neurofisiológicas, depresión, ansiedad, paros, cardíacos, isquemias cerebrales, strokes, parálisis, equizofrenia, y un sinnúmero, de desbalances, que muchos concluyen, en la muerte, de la persona, no solo la muerte, de un órgano, o de un sistema, sino en la muerte, de la persona, pero también observamos, que la explosión, de una estrella, puede producir, una estrella, otro tipo de estrella, que se le llama, white dwarf, que es como, una estrella, de carbono, en una forma, de cristal, o diamante, gigante, o también, puede producir, una estrella, de neutrón, neutrón, es, electrones, y protones, las dos cargas, fundidas, sin, carga eléctrica, pero además, de estas estrellas, lanzan al espacio, todos los elementos, que son utilizados, de la tierra, para formar, lo que nosotros, llamamos, los organismos vivos, todos esos elementos, que ya conocemos, carbono, oxígeno, hidrógeno, todos ellos, que están en nuestro cuerpo, en otras palabras, nuestras vidas, dependen, de esas estrellas, dependen, de las estrellas, podemos ver, que Aurúmila, vino el rescate, de todas las partículas, que habían sido diseminadas, en la destrucción, de Obatalá, y una parte, la enterró, en la tierra, de Irán Yei, que se le conoce, como la tierra, del arco del poder, o la tierra, de los Orichas, y la otra, la lanzó al espacio, de una manera clara, vemos, en estas acciones, el hecho, que las partículas, que fueron juntadas, por Aurúmila, y enterradas, en Irán Yei, son las que dan origen, a esa acción, sinérgica, a esa acción, coherente, de los Orichas, trabajando, como un todo, una unidad, en la creación, de la vida, esa es la estrella, de Neutronis, representando, la acción, de Ifá, en las manos, de Aurúmila, ¿por qué decimos esto? Bueno, miren, las estrellas, neutrones, presentan, una característica, son pulsaciones, de radioondas, una luz visible, en el rango, de rayos, ultravioleta, casi infrarrojos, rayos, X y gamma, en sus polos, magnéticos, debido a la aceleración, de partículas, de esa zona, especialmente, los fotones, de alta, y baja de energía, estas pulsaciones, son, como si, igual que, que en el corazón, ok, sístole, diástole, ok, constracción, y dilación, son estados, de radiación, que dan, lugar a formas binarias, debemos decir, que son 30 pulsaciones, por segundo, en la que se expresa, la información difama, el famoso, 1, 0, los estados, en que se puede encontrar, una materia, encendida y apagada, la pulsación, cuando se contrae, apagado, cuando se dilata, encendido, y que cuando, dos de estas estrellas, se unen, forman un sistema binario, ahí tenemos los meis, no creen, o la unión, de cada uno, de los signos, no creen, que podríamos decir, que este es, el surgimiento, del código binario, de la información difada, en el universo, que está vibrando, constantemente, un código, de conocimiento, de información vibracional, en este caso, la información difama, vino a dirigir, y coordinar, el trabajo, de los orichas, en una armoniosa unidad, en el universo, no puede haber, no puede haber, ningún trabajo hecho, sin una información, que instruya, que hacer, y como hacerlo, esto, esto representa, también, como la sabiduría, de Ifá, viene a nuestro rescate, cuando a nosotros, nos falta, la luz, de su conocimiento, a un grado, que nos enferma, a un grado, que nos destruye, cuando nos produce, pérdidas, tragedias, conflictos, cuando hemos, caído, literalmente, en ese black hole, o hueco negro, de la ignorancia, y hemos sido, víctimas, del evento, de horizonte, de la arrogancia, cuando hablamos, del evento, de horizonte, es, ese plato, que va a mucha velocidad, que le llamamos, momento angular, que dentro del black hole, se le llama, el evento, de los horizontes, y eso, es la arrogancia, del humano, donde lo que cae ahí, no se puede ver, se pierde a la vista, cada uno, de estos fragmentos, lanzados, al espacio, por Orúmila, son los elementos, que, representan, a los orichas, cuando son absorbidos, en la naturaleza, terrenal, el carbón, por ejemplo, está representado, podemos representarlo, por Ochu, el oxígeno azul, por Yemayá, el hidrógeno rojo, por Xangó, el hierro, la parte negra, por Ogú, y así sucesivamente, también están representados, en la descomposición, de la luz, en su estado, de onda electromagnética, cuando atraviesan, un prisma, y se descompone, en ondas, de distintas frecuencias, de energías, o colores, que es igual, a frecuencias, y distintos niveles, de calor, y color, de esta manera, nosotros tendríamos, a Ollá, representando, representado, por todos los colores, menos, por supuesto, el negro, porque este sería, ausencia de luz, después que, la luz, se fragmentó, en esos niveles, de energías, a Babalú, a Ye, o Babalú, a Ye, a Sojano, por el morado, o el violeta, a Olocum, y a Yemaya, o Yemoya, por las tonalidades, azul oscuro, y las otras tonalidades, de azul más claro, a Ogún, y a Orúmila, por la tonalidad, del verde, a Ochún, por el amarillo, y a Chango, por el rojo, sobre este último, nos gustaría señalar, que cuando, la estrella, en su formación, comenzó a crecer, hasta convertirse, en una estrella, gigante, su color, era rojo, esto, sería la transformación, de Obatalao, de la luz, en Chango, en la estrella, de este color, es por eso, que decimos, que no hay Obatalao, sin Chango, y no hay Chango, sino Obatalao, y como conclusión, es bueno acotar, que si Obatalao, está representado, en las estrellas, nuestra estrella mayor, dentro de nuestra galaxia láctea, la vía láctea, el sol, cuando emite su luz, de una manera, responsable, para crear la vida, en la tierra, su recorrido, su recorrido, demora, para llegar aquí, a la tierra, ocho minutos, y seis segundos, no son estos, los números, por los cuales, conocemos, la dualidad, Obatalao, Shangó, o Obatalao, el ocho, Shangó, el seis, pero además, de lo aprendido, con esta historia, de quién es Obatalao, en nuestras vidas, de qué otras maneras, cuáles son las otras maneras, que Obatalao, nos afecta, qué otras formas, hay, de su manifestación, en nuestras vidas, no se lo pierdan, en el próximo video. ¡Gracias!